Hola amigos, en esta ocasión vamos a reparar un portátil Toshiba de la serie C855 Básicamente lo que tiene es que el teclado no le funciona y adicionalmente se calienta muchísimo Así que vamos allá Bueno, lo primero que tenemos que hacer es quitar el seguro de la batería y extraerla Seguidamente vamos a extraer los 8 tornillos que se muestran en la imagen Cuando quitemos este tornillo podremos extraer la tapa que cubre las memorias y el disco duro Muy bien, ahora quitamos los 4 tornillos que se muestran en la imagen El primero sujeta las unidades de UVT, la extraemos y continuamos con los otros 3 Bien, ahora extraemos el disco duro para evitar que este se pueda golpear durante el proceso Ahora vamos a proceder a quitar el teclado, para ello volteamos el portátil, lo abrimos Y con una herramienta como esta o con una tarjeta la tratamos de meter por una esquinita Podemos ayudarnos con un destornillador plano Y una vez que entra, pues la vamos a ir rodando con cuidado Y vamos a sentir como el teclado poco a poco va cediendo A medida que se van liberando las pestañitas que lo sujetan Bien, una vez que sale, lo volteamos con cuidado porque tiene un flex por detrás Y levantamos la pestañita negra que lo sujeta para que salga Bien, ahora vamos a sacar los 6 tornillos que se encuentran debajo del teclado Luego volteamos el portátil y con la misma herramienta que sacamos el teclado Vamos a despegar la tapa trasera Para sacar la tapa del ventilador y poder limpiarlo, primero tenemos que sacar estos 4 tornillos Ahora despegamos con cuidado esta cinta negra Y ahora si retiramos la tapa Y mi madre como esta esto, esta completamente tapado el sistema de ventilación Aquí lo podemos ver, esto es malísimo porque el aire caliente no sale del portátil Porque esta totalmente tapado y entonces se concentra ese calor allá adentro Lo cual reduce la vida útil del portátil Para limpiarlo simplemente podemos utilizar un compresor de aire y una aspiradora También podemos ayudarnos con un cepillo de dientes para quitar los restos de polvo de las rendijas Bien, aquí podemos ver como ha quedado libre de polvo Y ahora de la misma manera que lo destapamos procedemos a cerrarlo Aprovechamos también para quitar los restos de polvo de la placa y de la tapa trasera Y ahora ya podemos proceder a cerrar el portátil De la misma manera que hicimos para abrirlo Habla y de las manos con cantornillos También a cerrar las hechas A pe Programs como el teclado anterior estaba dañado vamos a proceder a cambiarlo por uno nuevo para colocarlo lo único que tenemos que hacer es meter el flex en la ranura y cerrar la pestaña negra ahora lo metemos primero por la parte de adelante y luego presionamos ligeramente por los laterales iremos escuchando cómo va sonando las pestañas cada vez que lo van sujetando al portátil muy bien ahora sólo tenemos que colocar la batería y bueno pues esto ha sido todo bueno amigos si te gustó este vídeo ya sabes suscríbete al canal dale like al vídeo compártelo si crees que pueda servirle a alguien más activa la campanita para que youtube te avise cuando suba nuevos vídeos y nos vemos en el próximo vídeo y